Hola que tal a todos, yo soy su amigo Edgar Telles y quiero aprovechar este espacio para hacerles una gran invitación a esta primer expo nacional Aventura Outdoors 2013 que se va a llevar a cabo en este importante recinto que es internet. A todos los amantes de los deportes al aire libre quiero invitarlos porque en esta expo vamos a tener campismo, vamos a tener ciclismo de montaña, vamos a tener vehículos 4x4, vamos a tener tiro con arco, vamos a tener concursos para los niños, vamos a tener una pared escalada también ahí para todos los peques, pero lo que nosotros nos ocupa es la pesca deportiva y para esto vamos a contar con un estanque, es un estanque de 12 metros donde los expositores van a demostrarte el desempeño de los señuelos y ya con esto pues obviamente no se te queda nada la imaginación y ya de esa forma vas a saber cómo, dónde y cuándo usar este tipo de señuelos. Además te comento que los expositores son personas que tienen una gran trayectoria en la pesca en Estados Unidos, uno de ellos es Craig Crawford que nos trae una gran sorpresa para todos los pescadores mexicanos y la gran noticia también es que nos acompaña el señor G.A. Banata que es de parte del Pro Staff de la marca Lewis y de Skitter en Estados Unidos, así que estas grandes personalidades obviamente vas a tener la oportunidad de tener un contacto cercano con ellas y despejar todas tus dudas acerca de la pesca. También un servidor va a tener ahí una conferencia, Edgar Junior va a presentarles los nuevos señuelos de la marca Gula Bates que es una marca que hacemos aquí en Monterrey, le distribuimos a todo México a través de Bazar. Así que no te puedes perder esta Expo Nacional Outdoor Aventura 2013, ahí te esperamos y me va a dar mucho gusto saludarte personalmente.